Hola niños, soy Milena Callafa, la profesora de español de Modafen. Buenos días, buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender la ropa de verano. La ropa de verano. ¿Están listos? Camiseta, camiseta verde, la camiseta, pantalones cortos, pantalones cortos, el vestido, el vestido verde, la falda, la falda marrón, el bañador de chico, el bañador de chico, el bañador de chica, el bañador de chica. Las gafas, las gafas, gafas, las gafas de sol, las gafas de sol. Las sandalias, las sandalias, el sombrero, el sombrero. La blusa, la blusa, la blusa es azul. Camiseta, camiseta verde, la camiseta, pantalones cortos. Pantalones cortos, el vestido, el vestido verde. El bañador de chico, el bañador de chico, el bañador de chica, el bañador de chica. Las gafas, las gafas, las gafas, gafas. Las gafas de sol, las gafas de sol. Las sandalias, las sandalias. El sombrero, el sombrero. La blusa, la blusa es azul. Azul. Muy bien niños, muy bien. Adiós, adiós. 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 Adiós.